...1938 para tranquilidad del género humano por aquellos años muy belicoso. Desde entonces, y disfrazado de tímido periodista, Superman nos ha sacado de muchísimos apuros. El cómic, la televisión y el cine han sido testigos de sus aventuras. Las más recientes comienzan en 1978 con Superman el filme, primera de las cuatro películas protagonizadas por Christopher Reeve, por entonces todo un desconocido y hoy tan popular como la pegadiza sintonía compuesta por John Williams. Para más alborozo, ¿recuerdan quién hizo de Superpapá? No se la pierdan en nuestro próximo programa doble, que cerraremos con más cine fantástico. Carretera sin retorno, dirigida en 1974 por Peter Weill. El autor de El año que vivimos peligrosamente, Único Testigo o el Club de los Poetas Muertos, debutó como realizador con esta fábula futurista que se sitúa en una localidad australiana llamada Paris. Saquear y asesinar a los ingenuos viajeros que llegan en coche es la ocupación de sus habitantes, hasta que un mal día se encuentran con un enemigo a su altura. Superaventuras para el sábado cine que viene. Hasta entonces, disfruten compartiendo esta noche la alcoba del Oispo, después del avance informativo. Hola señores, muy buenas noches. Abrimos este avance informativo con una noticia de última hora. Acaba de entregarse a la policía sueca un hombre que ha secuestrado esta noche un avión soviético y lo ha desviado hasta Suecia. Durante más de dos horas ha tenido en vilo a la policía del aeropuerto de Arlanda, en Estocolmo, amenazando la vida de los 159 pasajeros que iban a bordo con una bomba que después ha resultado ser falsa. Es el cuarto avión soviético secuestrado en un mes y el segundo dirigido hacia Suecia. Y seguimos con un hecho histórico que se ha producido hace poco más de una hora. Ha comenzado ya la reunificación alemana. Desde las 12 de la noche las dos Alemanias están ya unidas económicamente, monetariamente, tienen ya una sola moneda y socialmente. Es un hecho ya esta unidad que se ha convertido en parte de la historia. Pero a las 12 de la noche se ha producido otro hecho. Ocho países de la Comunidad Europea han abierto sus fronteras a la libre circulación de capitales de manera oficial. Es también el primer paso en la Comunidad Europea para conseguir en un futuro que los 12 países tengan una moneda única. Por cierto, que también desde las 12 de la noche Irlanda ha dejado la presidencia comunitaria que desde hoy tiene Italia. Precisamente España y Francia siguen atentamente estos procesos. Por eso la Constitución Europea es el tema que está centrando un seminario hispano-francés que se celebra este fin de semana en Mérida. Cuatro ministros franceses y tres españoles debaten sobre esto y sobre temas que afectan a Francia y a nuestro país. Hoy en Telediario intentaremos ofrecerles sus conclusiones. También de la información nacional decirles que hace una hora aproximadamente que ha sido puesto en libertad del exteniente general Jaime Milans del Bosch. Ha obtenido la libertad condicional después de haber pasado en prisión más de nueve años en diferentes prisiones militares por su responsabilidad en el golpe del 23F. Pasamos ahora a los deportes. El francés Thierry Magui ha sido el ganador de la etapa prólogo del Tour de Francia iniciado hoy en Futuroscope. Con su victoria Magui será el primer corredor que se enfunde el maillot amarillo en esta edición de la ronda gala. Los españoles Peyo Ruiz Cabestani y Miguel Indurain lograron colocarse a 17 segundos del francés. Perico Delgado consiguió el puesto número 26 a 24 segundos del líder. En Asens se disputó hoy el gran premio de Holanda de motociclismo. Un español Carlos Cardús consiguió la segunda posición en la cilindrada del cuarto de litro mientras que en 125 centímetros cúbicos Jorge Martínez Aspar tuvo que conformarse con el quinto puesto. Ya en el medio litro Juan Garriga obtuvo el sexto lugar. En Italia se jugaron hoy dos encuentros de cuartos de final del Campeonato Mundial de Fútbol del Italia 90. Los resultados fueron los siguientes. En la ciudad de Florencia, después del desempate por lanzamientos desde el punto de penalti, Argentina ha eliminado a Yugoslavia con 0-0 en el tiempo de juego. Y en Roma, Italia 1, República de Irlanda 0. Vamos a contarles ahora cuáles han sido los números afortunados en el sorteo extraordinario de la Lotería Primitiva de este sábado. Como ustedes saben, durante todos los sábados del verano va a haber sorteo extraordinario de la Lotería Primitiva. Hoy los números afortunados son estos. 6, 17, 19, 20, 34 y 46. El número complementario es el 14. Vamos a repetírselo. Son 6, 17, 19, 20, 34 y 46. Complementario el 14. Nada más. Estos son los últimos hechos, las últimas noticias a estas horas de la noche. Volveremos otra vez con nuestro avance informativo a las 11 para contarles lo que vaya ocurriendo. ¡Suscríbete al canal!